Si te gusta manejar las instalaciones y actualizaciones de tu sistema Linux por línea de comandos y quieres pasar de esta actualización con apt a este vistoso y colorido sistema de actualización, entonces debes instalar y utilizar Nala. Nala es el nuevo frontend del gestor de paquetes de Linux Debian y Derivadas, el frontend del backend que realmente es de PKG. Nala es un proyecto de software libre que se encuentra en GitLab y lo mejor es que ya está disponible en los repositorios oficiales de Linux Debian, aunque por ahora está en las versiones de Linux Debian Testing y Linux Debian SIT, es decir, en las versiones de pruebas y en la versión inestable de Linux Debian, así que muy pronto se podría tener en la versión estable de Linux Debian, tal vez a través de los backports. Entonces, en Linux Debian Testing y en Linux Debian SIT para instalar Nala, se hace con un simple sudo apt install Nala. Estamos utilizando apt para instalar Nala. En cambio, si tenemos Debian estable o alguna de sus derivadas, primero tenemos que agregar los repositorios y las claves GTG en forma manual. Y esto se hace con dos comandos que están en la página de GitLab del proyecto. El primer comando crea un archivo en la carpeta slash etc, slash apt, slash sources.list.d Y el segundo comando descarga y valida la clave gpg. Y luego de estos dos comandos, damos un tercer comando para actualizar los repositorios, que sería sudo apt update. Y ahora, si damos un apt search Nala, ya tenemos disponible Nala. Hay dos versiones, Nala y Nala Legacy. Nala a secas es para Ubuntu 22.04, para Debian Testing, Debian SIT y derivadas. Y Nala Legacy es para Ubuntu 21.04 y para Debian Estable. Y todas sus derivadas. Para versiones anteriores a estas, por ejemplo, para Debian Buster, no está disponible o Nala no funciona. En la página dicen, desafortunadamente no funciona. Por ejemplo, en Linux Mint 21, que está basado en Ubuntu 22.04, tengo que instalar Nala. Entonces lo haría con sudo apt install Nala. En cambio, en MX Linux 21, que está basado en Debian 11 Bullseye, que es Debian Estable en este momento, entonces tengo que instalar Nala Legacy. sudo apt install Nala Legacy. Los comandos para utilizar o para actualizar el sistema con Nala son muy similares a los comandos que damos con apt. Básicamente, se reemplaza la palabra apt por la palabra Nala. Entonces damos sudo Nala Update o sudo Nala Upgrade o sudo Nala Clean, etcétera, etcétera. Hay otros comandos adicionales como Fetch, que es para buscar los repositorios más rápidos, o un comando para ver el historial de paquetes instalados. Y con esto ya tendremos disponible un nuevo frontend para actualizar nuestro sistema Linux Debian, que se une a apt-get, aptitude, apt o hasta deselect. A propósito, ¿alguien recuerda ese clásico deselect? Recuerdo que lo utilizaba en Debian Woody, pero si me aparecía un error de dependencias, era más fácil empezar una instalación nueva.